En la jornada Alacandi 2014, Milet Figueroa reapareció, pero esta vez no para dejar a su público plantado, ni para estar tan solo 10 minutos en escenario, sino fue para aclarar ciertos temas pendientes. Poco a poco ha ido alejándose del protagonismo que la colocó en el podio de la fama, gracias a sus distintas relaciones que tuvo con hombres comprometidos, con familia y caballeros que dijeron amar a una, pero terminaron estando con la modelo más popular. ¿Fuiste infiel? Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel, no fui infiel. Yo no fui infiel, me tocó a mí la red primero, me sacaron primero, y a la hora que se acercan todos, Puti se agacha a buscar los acuayus, y la surra se agacha y le pone el p*** en la cara. Hoy, ya aparentemente restablecida de lo ocurrido, conversó con nosotros y especificó muchas dudas que estaban en el aire. Hola Milet, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Repareciendo? Sí, la verdad, feliz, feliz, sí, sí, muy contenta. Tula Rodríguez fue una de las tantas que criticó a Milechi y retó a ella y Tilsa a estar paradas frente a un escenario ante 10.000 personas. La conejita respondió, era el turno de la Figueroa. Ahora, Tula Rodríguez está retado porque quiere que subas a un escenario y esté frente a 10.000 personas, como ella lo hace. Ya lo hice ella alguna vez, pero cuando quiera la repetimos. Yo creo que yo me enfoco en mi trabajo y no me enfoco en lo que dicen los demás de mí. Yo creo que hay un malentendido ahí. Yo jamás he dicho nada en contra de ella, jamás. ¿En ningún momento retaste a Tilsa ni a Milet? No, no. ¿Qué opinas del reto que te propuso Tula de animar ante más de 10.000 personas? Ya lo he hecho hoy en Cajamarca, sí, lo he hecho así. ¿Qué tendrías que decir? No, no tengo que decir nada, no opino nada al respecto. Muchas bendiciones para ella y para toda su familia. ¿No fue ético de su parte el reto? ¿De repente quiere creerse más que tú o algo así? No, porque yo ya lo he hecho también, entonces como que me da igual, o sea, no le presté atención, pero igual le mando muchas besos, la conozco y le mando muchas besos también. Al parecer, el desafío se realizó y con éxito por parte de las modelos más mediáticas de la farándula. El reto que fue propuesto por la ex vedette quedará en el recuerdo. Fue Tilsa quien la semana pasada calificó de bonita a quien muchos la consideran su archa enemiga. ¿Para ti mi lente parece linda? Sí, claro, es una chica guapa, ¿cómo no me va a parecer? O sea, yo tengo ojos y puedo decirte cuando una persona me parece guapa o no. ¿Tilsa dijo que tú eras bonita? Está bien, yo también la considero bonita, yo también la considero bonita. ¿Se podrán llevar bien en algún momento? Yo no tengo problemas con nadie. Ambas empiezan a decorarse mutuamente. Esto indica que una futura aparición y juntas podría realizarse. ¿Habrá un mano a mano entre tú y Tilsa de repente en algún momento? Una de terceras personas, una de terceras personas, muchas gracias. Recordemos que no solo por su relación clandestina con Guti Carrera, Milet se hizo conocida. En exclusiva, nuestro programa divulgó pruebas suficientes de una relación entre ella y César Acuña, hijo. El heredero de la familia Acuña mantenía en ese entonces una relación con Claudia Cruz Alegi. Fue ella misma quien sospechaba de una relación extramatrimonial del padre de su hija con Milet Figueroa. Yo le dije hace tiempo que había escuchado ciertos rumores. Él me lo negó, me dijo que no, que nada que ver. Él sabía que era una mujer, que la calle, que no tenía una matrimonial. Pero ahora ya me lo aceptó. Y me dijo nada más que es una aventura, que lo perdone. Pero igual estoy molestando con él. Todo indicaba que este romance ya había finalizado, pero las playas de Trujillo fueron al parecer testigos de una reconciliación. Ambos se encuentran muy sonrientes, disfrutando de un día soleado. En familia, Claudia, César y su menor hija posan felices, dejando atrás todo lo malo. Una ruptura que se dio gracias a la otra. Han salido unas imágenes donde Claudia Cruzalei se ha amistado con César Acuña. No vino de terceras personas. No vino de terceras personas. No vino de terceras personas. Pero se involucraron con él en algún momento. ¿Es buena la reconciliación entre las parejas? ¿Es buena la reconciliación entre las parejas? Una pregunta que a pesar del sofocante calor, la agarró fría. No sabemos si hace mucho dejó de mantener contacto con el empresario. Pero hoy, una familia que se dividió ante la calentura de cabeza de un hombre, se encuentra unida nuevamente.